Bueno, yo soy Dori, voluntaria de Voluntarios por Otro Mundo, Jerez. Nos dedicamos a ayudar en el recorrido migratorio de inmigrantes, especialmente marroquíos, aunque ahora estamos más enfocados a los rifeños, que vienen directamente de Melilla. Y bueno, un poco ayudar en su proyecto migratorio, en los papeles, en el trabajo, si quieren estudiar o lo que sea, en abrir caminos y darle oportunidades, una inserción sociolaboral. Yo, como voluntaria, ayudo en tres, en dos que están en Puerta del Sur y uno en Valle Sequillo. El resto son personas a lo mejor que tienen ya una estabilidad un poco más independiente. Son hechos de lado, la mayoría hay, bueno, es que hay un poco de todo, pero por lo general han cumplido los 18 años y si tienen suerte, vienen del tirón, salido del centro de menores o si hay menos suerte, pues a lo mejor vienen de otro centro de mayores o vienen de la calle, hay algunos que a lo mejor su recorrido migratorio, lo principalmente, se van a Barcelona, al Valle Vasco, ciudades grandes, y luego cuando tienen que renovar los papeles, vuelven a Andalucía. Ellos lo principal que quieren es la renovación de papeles, entonces, desgraciadamente, cuando emigran, buscan ayudar a sus familias económicamente, entonces lo que quieren es trabajar. Entonces, es verdad que hay algunos que deciden hacer cursos, ir al colegio, sacarse el bachillerato, para poder después aspirar a lo mejor un trabajo quizás mejor pagado, pero claro, es más costoso de conseguir y no, digamos, es un dinero rápido, que además, bueno, que rápido no es ningún dinero, porque al final no tienes que trabajar, pero la mayoría se van rápido a trabajar en la agricultura o en otros sectores así, fáciles, que acogen a inmigrantes. Agradecemos el trato del club y de la fundación de invitarnos a todos los partidos y también todo lo que hacen por ellos, también a los jugadores, que sobre todo, especialmente Bellos, que es lo que puede, nos ayuda y da mucha voz a este colectivo. ¡Gracias!